Yo tengo miedo de mi secreto que ya no sé guardar De nada vale tanta esperanza, si no te puedo amar Que estoy aquí, estoy sufriendo, que por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa, si mi pena me devora Para ti es igual, y me hace tanto mal Oye, recuerda que dijiste que no era yo Y que dentro de ti tu amor por mi murió Que ya no quieres más saber de mi Oye, si alguna vez tú sientes ganas de volver Recuerda que al pensar en mí y en mi querer Estaré siempre aquí conmigo, sufrí Ven, que tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me hagas sufrir Ven, que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mi una eternidad No me hagas sufrir Estoy aquí, estoy sufriendo, que por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa, si mi pena me devora Para ti es igual, y me hace tanto mal Oye, recuerda que dijiste que no era yo Y que dentro de ti tu amor por mi murió Que ya no quieres más saber de mi Oye, si alguna vez tú sientes ganas de volver